La frase perfecta es que el Tour te cambia la vida. Yo antes del Tour había ganado carreras importantes y en mi propio pueblo me preguntaban que aparte de la bici en que trabajaba. El ciclismo es mi pasión y es una parte muy grande de mi vida, pero no es mi vida. Tenemos una fundación que va creciendo año a año, cada vez va mejor y yo creo que la fundación se la ocupará una gran parte de mi tiempo, tanto en el área del ciclismo como en el área de difusión y conocimiento del ictus, que fue la enfermedad que sufrí en el año 2004. La familia es crucial, es fundamental y sinceramente estoy seguro que si no tuviese la familia que tengo alrededor no habría conseguido los éxitos que he conseguido a día de hoy. aquí hay cosas simples como, por ejemplo, coger una barca, estar por el lago tranquilamente y poder pasar completamente desapercibido. Ese tipo de cosas, por ejemplo, me gusta mucho. niñosa, niñosa. ¡Mranka! ¡Gracias! Gracias por ver el video.